Cuidados intermedios. Es un proyecto piloto que ponemos en marcha y el objetivo es precisamente prevenir la dependencia. Es un proyecto que desarrollamos en coordinación con la Consejería de Salud y de Consumo. Va dirigido a la atención residencial de personas mayores de 50 años de edad que tengan simultáneamente problemas de salud y problemas sociales. Yo creo que esto, como mejor se explica, es con un ejemplo. Imagínense una persona de 55 años, se parte la cadera, acaba hospitalizada, tiene que intervenirla quirúrgicamente y llega un momento en que esa persona ya tiene el alta hospitalaria. Se analizan los datos de esta persona, la situación sanitaria y la situación social. Se le ofrece por parte del hospital a esta persona este servicio. Este es un servicio de manera temporal, porque se trata de personas que tengan un pronóstico de recuperación y, como he dicho antes, en la que concurran las dos circunstancias, la circunstancia sanitaria y la circunstancia social. El periodo de estancia es de dos meses en la residencia y es prorrogable un mes más.